Patriota, presidente de México en tres ocasiones y decidido opositor al imperio que intentó establecer Agustín de Iturbide, Nicolás Bravo nació el 10 de septiembre de 1786 en la hacienda de Chihihualco en Guerrero. De pensamiento conservador, peleó al lado de los líderes independentistas José María Morelos y Pabón y Vicente Guerrero, lucha que consiguió la renuncia del emperador Iturbide a inicios de 1923. Con la nueva constitución del país, fue designado miembro del Poder Ejecutivo hasta la llegada de la presidencia de Guadalupe Victoria el 1 de octubre de 1824. Llegó a ser presidente del país por primera vez del 11 de julio al 17 de julio de 1839. En su paso por la silla presidencial, intentó anular las medidas impuestas por Antonio López de Santana, disolvió al Congreso y mandó apresar a los legisladores, a los que también encarceló. En 1846 fue vicepresidente en el régimen de Mariano Paredes, quien al verse en la necesidad de defender al país de la invasión estadounidense, ocupó por tercera vez la primera magistratura de la nación, del 28 de julio al 6 de agosto de ese año. Nicolás Bravo fue declarado benemérito de la patria. Su nombre se encuentra plasmado con letras doradas en la Cámara de Diputados en la Ciudad de México. Con información de Rodolfo Maldonado, Notimex.